Presa, lagarto, pluma, piezas del cerdo que han llegado hace unos años para quedarse en nuestra gastronomía, con un denominador común. Muy jugosas, muy sabrosas y muy pero que muy tiernas. Anímate a cocinarlas porque es de lo más sencillo. Lo primero que he hecho ha sido limpiar las carrilleras de exceso de grasa y dejarlas totalmente limpitas. A continuación, vamos a salpimentar. Salpimentamos ligeramente por una cara y les damos media vuelta. Es muy importante un sellado, un sellado para que todos los jugos, todos los fluidos queden en el interior de la carne. Por eso partimos de una olla que ya está caliente, a la cual voy a incorporar un poquito de aceite de oliva y empezaremos a dorar por ambos lados. Mientras que se van sellando, vamos a terminar de trocear todas las hortalizas. Importante, vamos a garantizar siempre que estén bien doraditas y a continuación incorporaremos las hortalizas cortadas en dados muy pequeñitos. Vamos a añadir las hortalizas y un poquito de tomillo para ir dándole mucho más aroma. Voy a añadir ese pelín de tomillo. Si no tenéis tomillo, algo de romero, algo de laurel, le va a ir muy bien. El caso es aportar aroma y sabor. Llega el momento de añadir el vino. Añadiremos el vino y la regla de oro. Dejar que todo el alcohol se evapore para garantizar que este guiso luego esté mucho más suave y que no tenga matices ácidos. Muy importante. Y solo cuando ya el alcohol ha evaporado añadiremos agua o un caldo suave o bien un caldo vegetal o un caldo de ave. Muy importante. El caldo nunca tiene que ser el protagonista, tiene que ser un complemento pero no protagonista. Incorporamos el caldo. ¿Y cuánto tiempo las vamos a tener cociendo? Bueno, en función del tamaño de las carrilleras, si son pequeñitas como estas que tengo aquí, en la olla a presión con unos 20-25 minutos más o menos, estarán en su punto. Si es cocción tradicional, 50-55 minutos. Siempre en función del tamaño es importante pinchar cuando ya hayan pasado esos 50 minutos, 55 y ver si con gran facilidad una vez que pinchamos se desliza la carne. Estas que vayan cociendo. Mientras tanto, la piña, un complemento dulce que le vamos a poner porque he cogido piña en almíbar y va a jugar aportando color al plato, sabor y un toque dulzón muy divertido. Bueno, pues voy a trocear la piña en dados pequeñitos. Muy importante. Este guiso, una vez hecho, lo puedes dejar reposar. Va a coger mucho más sabor, va a estar mucho más rico. Pero, en lugar de piña en almíbar, si utilizas piña natural, es importante cocinarla. Si no, esa piña te ablandará en exceso la carne y quedará demasiado blanda. Con esta piña en almíbar, lo que voy a hacer es saltearla. Volvemos a echar un poquito de aceite de oliva y le daré un salteado a toda la piña. Ya tenemos, por un lado, las carrilleras que las he separado de la salsa tiernas, jugosas, brillantes. La piña, salteada. ¿Y qué nos queda? Rematar con la salsa. En este bol he puesto el chocolate troceado y ahora le voy a incorporar la salsa. Importante, la voy a colar pero sin triturar, para que tenga todavía muchísimo más color. Vamos a añadir la salsa, para que se vaya mezclando poco a poco con ese chocolate. Nos dé mucho más color, nos dé un toque más brillante y será la salsa que le pongamos por encima a nuestras carrilleras. Mezclamos bien, para que se disuelva todo el chocolate. Coge muchísimo color, coge muchísimo brillo y solamente nos falta emplatar. ¿Cómo lo vamos a emplatar? Vamos a ayudarnos con un aro, con estos mueldes metálicos que tantas veces hemos empleado. En la base colocaremos la piña. A continuación pondremos las carrilleras. Retiramos el molde y solamente nos queda rematar con esa salsa al chocolate con todo el sabor de y haber cocinado las propias carrilleras. Colocamos un toquecito verde para reforzar sabor y decoración. Y yo creo que ya me está pidiendo cuchillo, tenedor y a disfrutar. Plato muy sencillo que podemos elaborar en cualquier momento del año. Incluido también para días y fiestas muy especiales.